Música Dicen dotado el ser humano que se rompe la cabeza Fragmentando la posibilidad, destilando el néctar De la destreza de crear o destruir panacea Tras mi boca hay un refrán, alumbran risas y veredas Con calacas y botellas, soy serpiente dentro de ellas Miradita balbuceando lo que siente toda mi aldea Quien rebaja la enseñanza del misterio por moneda Pero en furia de los sample machacando por mi tierra Le pregunto a las dos tras, tornado por el contraste De la púpila en presente que juro solemnemente Retratártela tal cual mi percepción no se dilata Incluso con mi cuera en mano la poción de quien relata Es evidente que tal concepción no la entienden las masas Que marajan sueños niños gritando desde barracas Seremos el renacer pues vuelo fuego en nuestra alma Plasma el caos en papeles hasta que te brinden calma Del silencio soy esclavo, de tu brisa solo esclavo Por la voluntad de no esperar que el cambio surja al paso De la magia que reside dentro de tus propias manos Arquitectos del futuro intermitente en el pasado Mírame a la cara todo un masaje de rap pa' la cabeza Solo mira más allá de lo que te hace preguntar Yo pongo el corazón en estos textos y no me arrepiento de lo que hizo ponerme a prueba Motivo por el cual hoy día estoy despierto ya salí de la cueva Malas cosechas que en un pasado sembré ahora me hacen estar firme Mi mente se elevó por cada letra que yo redacté Me saqué las epuelas del ayer me planteé en aquel entonces saciar mis sedes Solidificarme, mírame, no tengo nada que esconder Nada que me pueda corromper como un ninja yo te voy a sorprender Le soy fiel a los que caminan conmigo en estandén El ritmo me dice ven, 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 baila conmigo Eres el único testigo de lo que escribo cuando mis pensamientos han tan perseguido Ahora solo contento porque sigo sumergido en la potencia que me mantiene prendido La vida inquieta, mis manos son diamantes, dopantes, bonpunzantes Te zona toda intención que te donas, diplomas son plomas El trono una burla, tesoras, acaso tus horas o las evaporas Asesórate por tu cora, delates y que elaboras en estas voras Verás fugaz, fuga de hacerla funcionar a tu manera Las rimas son las ruinas del mañana La reina de este tiempo donde me dibujo y tomo asiento Liberándole al cuaderno y pienso que sería de mí sin esto Las tardes más amenas, las mañanas más frescas Los besos son más dulces y los besos más pesados Grano a grano como el refrán de boca en boca Resurgitan las palabras en patota y en pelota Pero un sistema que te tima con una promesa idiota Cada uno se dota de anécdotas que enseñan Ay ve tú lo que heredas Nada es casual, consenso inusual Se percibido ojos de lupa y con bonanza Poniendo pareceres entre seres que subo jamás marchita Calme, saque lo que puede adorarse antes de que sea demasiado tarde Calme, encuentre su arte y desarrolle lo elegante Por eso te reitero que te calme Saque lo que puede adorarse antes de que sea demasiado tarde Calme, encuentre su arte y desarrolle lo elegante Calme, saque lo que puede adorarse antes de que sea demasiado tarde Calme, encuentre su arte y desarrolle lo elegante Por eso te reitero que te calme Saque lo que puede adorarse antes de que sea demasiado tarde Calme, encuentre su arte y desarrolle lo elegante Calme, encuentre su arte Calme, encuentre su arte y desarrolle lo elegante 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 Calme, encuentre su arte y desarrolle